No hay tres motivos de sobra para no querer recibirlo, don Carlos. Lo sé, y me apena tener que hablarles de esto. Pero ¿qué quiere usted que yo hiciera? Él es mi amigo. Mi mejor y casi mi único amigo. Y no he tenido más remedio que venir a decirles que hoy vendrá a esta casa. Para hablar con usted. ¿Para hablar conmigo? En mi casa no se atrevería a ese. Pues yo creo que sí. Dijo que vendría a las ocho. A las ocho. Faltan trece minutos, papá. Pues que venga, yo hablaré con él. No, yo hablaré con él. ¿De a mí? Qué bien, tres y ocho cuartos. Tú no. Yo sí. Aquí se trata de que yo tenga la razón. Y perdóneme que le grite, papá. Hay cosas que arreglamos mejor las mujeres que los hombres. ¿Verdad, padre? Es cierto, don Carlos. Acuérdese usted. ¿De a qué? Don Carlos. Él está enamorado de su hija. Tan enamorado que me desconcierta y me preocupa. Pero por eso mismo es incapaz de hacerle ningún daño ni a usted, ni a ella, porque la quiere. ¿Cómo no va a ser capaz? Y más si está enamorado. Yo, que soy gente decente, tuve que robarme a mi mujer. Imagínese de lo que será capaz un cualquiera como ese. Te robaste a mamá. No me lo habías dicho. ¿Y cómo te lo iba a decir si fue el escándalo del pueblo? Mis abuelitos no te querían. No es eso. Es que los padres de tu mamá, pues, querían lo mejor para su hija. Y a mí no me querían, porque soy chapá. Se oponía como todos los padres de Adeliz. Pero tu mamá te la robaste. Naturalmente. ¿Y ella te quería? Estábamos de acuerdo y sí nos queríamos. Todo fue porque los padres siempre ponen peros con las hijas. Pero te casaste con ella, ¿verdad? Naturalmente que me casé. Chaparro. Pero me casé. Yo soy todo un caballero. Yo soy todo un caballero. Es puntual. ¿Verdad, papá? ¿Yo? No. No vas a usar malas razones. Todas las que sé, papá. ¿Quién es? Soy yo, señorita. ¿Y quién es yo? El general José Juan Reyes. ¿Y qué quiere usted aquí? Vengo a hablar con su papá, señorita Peña Fiel. ¿De qué quiere hablarle? Y también quisiera hablar con usted. En esta casa no tiene usted que hablar con nadie. Váyase y no siga molestando. Yo vine a hablar con su papá, señorita. Y no con usted. ¿Pero qué no entiende usted? Ya le dije que se vaya. ¿Cómo ha tenido el descaro de venir a mi casa? Además, le prohíbo hasta que pase por mi calle. ¿Se cree usted un arciso irresistible o qué? Además, usted un ridículo, un payo, un grosero, un robabacas, zambo, chango vechudo, mantenido, lástima de ropa. Además, usted es muy feo. ¡Payazo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás sordo? No. ¿No oyó nada? No. No le oí. Pues acérquese. No quiero que me oigan. ¿Ya se acercó? Sí. Acérquese más. Pegadito el oído a la puerta, por favor. Ya. 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 ¿Cómo le quedé el oído, oiga? Y eso le enseñará la conciencia de su abuela. Ya. 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 ¿Y ahora qué tal le supo? Eso le enseñará que las mujeres son como los ratones. Siempre caen en la trampa por curiosas. Señorita Peña Fiel, muy buenas noches. Buenas noches, chistoso. Pásale a ver a mi papá. ¡Ándele! ¿De veras? Sí, ándele, pero estoy muriendo porque pase. ¡Ándele! Bueno, pero antes suelte esa tranca. ¿Cuál tranca? ¿Cómo que cuál tranca? Esa que trae ahí en las manos. ¿Y usted qué dijo? Ya la suelte, ¿verdad? ¡De guaje! Ah, ¿no la suelta? Claro que no. Pues entonces no entro, ni que fuera tan buey. Los garrotazos se dan después del matrimonio, no antes. Sí, uy, ¿y qué dijo usted? Ya está listo, ¿verdad? Ya lo solté, ándele, ¿ahora qué piensa? Ándele, párselo mi general, el carro se viene muy elegante. Ándele. ¿De veras? Sí, al barriguito. Ándele, ándele. Ándele, 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 ándele. No, Carlos, que de vos importa. Ándele, ándele. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Ese es mi General Guajos de Reyes! ¡Arredo de General! ¡Siñor! ¡Vay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Acapa! ¡Es el Diezda! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Gracias! Señorita, por favor. No me toques. Perdóneme, señorita, pero tengo que hablar con usted, aunque sea quien la cree. Usted no tiene nada que hablar conmigo. Y si quiere hablar, pues hable con sus soldaderas. Quizá tenga usted razón, señorita, pero... desgraciadamente, el corazón no escoge. Eso a mí no me importa. ¿O es que se ha creído que porque su corazón escoge, nada más por eso tenemos que aguantar sus necedades? ¡Se equivoca usted! ¡Usted es quien es! ¡Y nosotros! ¿Por qué no decirle? Somos gente decente. Y usted es un aventurero cualquiera, un pelado. Déjeme en paz y váyase con sus mujeres suelas, o con sus soldaderas, o como consume usted a llamarlas. Señorita, perdóneme que un pelado, porque soy un pelado para usted. Le recuerde que si somos diferentes, no es ni por culpa mía, ni por méritos de usted. Como tampoco son mujeres suelas esas soldaderas a quien usted desprecia porque no las conoce. Pero yo sí las conozco. Son humildes y abnegadas. Y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada. Nada más el cariño del hombre que quiere. Puede que tenga usted razón en despreciarlas. Tal vez, sí sean muy diferentes a usted. Después de todo, la gente no es toda igual por un simple accidente de nacimiento. Nada más por eso. Y si le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja, como nacieron muchas de esas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una mujerzuela? ¡José Juan! ¡No seas cobarde! No le pegues a una mujer. Pégale a un hombre. ¡Qué infeliz y qué cobarde! No es cobarde. Perdóname, José Juan. Vámonos, Beatriz. Nunca he visto un hombre tan brutal. Pegarle a una mujer. Pero pegarle a usted, a un sacerdote, eso no tiene nombre, padre. Yo tuve la culpa. Me olvidé de lo que soy y me la enfrenté como hombre. ¡Eso! Eso es lo que yo quisiera hacer. ¡Hombre! Para arrastrarlo y pasearlo. Me dan ganas de tenerlo aquí. Para darle la bofetada y quitarle esa sonrisa de cínico que tiene en la cara. Y esos ojos, padre. Beatriz, no hable usted así. ¿Que lo hable así? ¡Sí quisiera despedazarlo! Eso quisiera hacerle. ¡Eso y más! Con razón lo provocó. ¿Qué le dijo usted? Yo nada. ¿Nada? Nada. ¿Qué le voy a decir yo a ese cualquiera, a ese pelado que está muy por debajo de lo que yo soy? Bajo, dijo usted. ¡Bajo! ¡Bajo y rebajo! Me da coraje solamente de acordarme de él. Yo no sé por qué no lo castiga Dios. Gentes como él no deberían de vivir. Yo no sé por qué rayos no se mueren todas esas gentes que no sirven para nada bueno. Beatriz, acérquese usted. Por favor. José Juan estuvo aquí y vio ese cuadro ahí casi en la oscuridad y lo cambió de lugar porque él quería que le diera la buena luz. Para él los tres reyes simbolizan a los poderosos, a los que son o creen ser superiores a los demás. Y ese niño es de los que están más abajo porque es la caridad, el amor y la humildad. Y ahí tiene usted a los poderosos, de rodillas y humillándose, como si quisieran bajar de su altura para ser iguales que sus semejantes. Eso dijo él. Vio más allá de las figuras de lienzo, vio un símbolo inmenso para los hombres y en la cara tenía una expresión casi de amargura porque ya nadie se acuerda de ese símbolo. Como si él quisiera poder hacer que todos los hombres fueran otra vez iguales. Y eso, eso es lo que persiguen esos revolucionarios, padre. No sé, pero eso es lo que él me dijo a mí. Pero ese estuvo aquí. Sí, estuvo aquí para hablarme de usted. ¿De mí? Sí, y nunca he oído hablar a un hombre de una mujer como él me habló de usted, Beatriz. perdónenme, mi general. ¿Me permite sentarme con usted? Siéntese, mi mayor. Soy viejo, mi general, y por eso me atrevo a entrometerme. Yo sé bien que usted prefiere estar solo ahorita, pero ya sabemos lo que pasa. Mire, mi mayor, en mis asuntos no se mete nadie, ni jóvenes ni viejos. Perdón usted, mi general. de la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me permite mi heras! Don Joaquín, siéntese. Perdóneme. Mire, mi general, yo a usted le quiero mucho. Yo siempre he andado con usted en la bola y... ¿Para qué decir más? Así como me ve todo viejo y arrugado, yo fui joven con usted, sí, en general, aunque no lo parezca, y me enamoré de una muchacha. Ahora que ella y yo sí llegamos a entendernos, pero hubo un pleito, lo que nunca falta cuando andó un enamorado. Ahora que aquel pleito no fue como los otros, que, como es natural, ya habíamos tenido anteriormente. A ella le mordió el orgullo mi general, y a mí lo macho. Y ella se fue por su lado, y yo por el mío. Con una lagrimita que yo le hubiera visto en aquellos ojos, tan lindos, yo me le hubiera hincado con todo y lo macho, y le hubiera pedido perdón, mi general. Pero hay mujeres que no lloran, y yo, pues por eso, aquí estoy como estoy, mi general. Yo sé lo que le pasa, mi general, y créame, yo sé lo que se siente aquí, pero se necesita ser muy macho para saber pedir perdón. Y yo no lo fui. Y aquí me tiene, me griento, y me griento. perdónenme, ya he hablado mucho, y no quiero molestarte. Con permiso, mi general. la primera, y no quiero molestarte. Vengo A pedirle perdón, Beatriz Pero quizá usted no me quiera escuchar Yo le pido perdón Y se lo pediré siempre Sin esperar que me lo conceda Tal vez mis palabras se pierdan Antes de llegar a sus oídos Porque tienen que subir muy alto Y su halcón está siempre cerrado Por eso Otras voces tendrán que decirle Lo que usted no deja que yo le diga Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña sal de rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sal de rosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el canto de una rosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña sal de rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sal de rosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa